Buenas tardes, le hablo el profesor Pedro Sánchez. Le voy a dar algunos tics de jardinería. Aquí en la parte de afuera de mi casa tengo mi jardín, que en sí pues tiene ya 20 años. Pero, ¿por qué me dura tanto este jardín? Es debido principalmente al mantenimiento que hago semanalmente a este jardín. Lo que ustedes están apreciando aquí es un grass americano. Y las herramientas que utilizo vendrían a ser una tijera, una pequeña lampita. Y también aquí tenemos esta herramienta muy importante, ¿no? Que la utilizo semanalmente para el mantenimiento de este grass. Aquí en el centro tenemos una planta muy hermosa que tiene el nombre de rosa, rosa verde, ¿no? Fíjense ustedes, esta planta muy bonita, llamada rosa verde. En el grass americano, yo le corto especialmente una vez al mes. Le hago el corte del grass. Y cada tres meses lo he hecho su abono. Su abono de res o de caballo lo he hecho a este grass americano. Hay que tener en cuenta también que a veces aparecen hongos a este grass. La semana pasada apareció un hongo aquí. El grass se puso de color amarillo. Toda esta parte. Cuando ustedes aprecien el grass que está de color amarillo, al instante ustedes tienen que sacar todo ese grass, que es malo. Lo sacan y va a quedar así. Y ahí ustedes remueven la tierra y le echan agua en esta zona nada más. Y van a ver ustedes que poquito a poco empieza a florecer, a crecer este grass que ustedes están apreciando aquí. Aquí ya está creciendo ya, ¿no? Está ampliando, se está cerrando ya esta parte de acá. Aquí tenemos otra planta muy interesante. Es una planta llamada yuca. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver sus hojas en forma de bayoneta. Aquí miren ustedes, a ver. Aquí. No, termina en punta. Hay que tener mucho cuidado con esta plantita. Y aquí, en la parte baja, tenemos una planta llamada roeo. Son plantas de sol. Fíjense ustedes, ¿no? Se llama roeo. Crece constantemente, en forma rápida, esta plantita. Y aquí también tenemos otra rosa, rosa verde. Ustedes están a presión de aquí. Es más pequeña también, ¿no? Muy bonita es esta, esta planta. Alrededor, alrededor de este jardín, he puesto aquí, sembrado, clavelina. Mira, la clavelina es una planta de sol. Todo, constantemente, da su brote esta planta. Aquí tenemos un colorcito bonito, fucsia. Aquí otra planta de sol vendría a ser la gasania. Fíjense ustedes, esta planta. Fíjense ahí, sus flores muy bonitas, muy hermosas. Aquí tenemos su follaje. Aquí, esta flor ya prácticamente se ha secado. Cuando ustedes vean así esta planta, tienen que sacar del tallo de abajo y jalarlo para que pueda crecer otra flor. Aquí hay brote, ¿ya? Aquí hay brote. Aquí hay otra gasania de otros colores. Esta gasania. Miren ustedes, ¿ve? Aquí tenemos otra clavelina. Es de otro color. Fíjense la cantidad de flores. También hay que sacar, porque esto se seca, hay que ir sacando esto. Hay que ir sacando para que vean más brotes. Ustedes lo hacen secar y aparece después la semilla que lo pueden ustedes sembrar en otro macetero. Hay que hacerlo secar. Aquí tenemos también otra clavelina. Aquí una gasania, clavelina, castania. Aquí también una clavelina. Y aquí una gasania también que es muy, muy hermosa. También es esta, esta planta. Bien. Este es mi jardín. El mantenimiento es muy importante para que dure este jardín. Si ustedes tienen estas herramientas, se les va a hacer mucho más fácil el mantenimiento. Y ya no es la necesidad de contratar un jardinero para que pueda realizar ese trabajo. Aquí en el interior de mi casa también tengo unas macetas muy interesantes en las cuales pues le voy a dar unos ticks sobre lo que son las macetas. Tengas ustedes aquí esta planta. Esta planta yo la he presentado ya. Es una gasania. Muy hermosa. No vayan a confundir con la margarita que son parecidas. Pero el follaje es muy distinto. La margarita, su follaje es paradita. En cambio, la gasania es hacia abajo. Es el color. Sus hojas son un color así como si fuese una tela, una telita de color blanco. Pero así es el color de esta planta. Constantemente da flores. Fíjense ustedes aquí para brotar. Acá también la margarita también es igual. Acá la margarita aquí vemos nosotros que ya está brotando. Aquí seguro que mañana aquí hay un botón que todavía no se abre. Estos son plantas de sol. Aquí también tenemos otra maceta muy interesante que es una planta que es el geranio. El geranio es una planta de sol. Tiene que estar al aire libre. Esta planta también su mantenimiento es muy importante porque constantemente hay que estarle sacando las hojas que están ya viejitas. También hay que sacarle también a veces ya las flores que están ya caídas para que se vea bonita esta planta. Esos son los geranios. Ceranios. Aquí tenemos nosotros aquí otra planta muy bonita llamada también Caladium llamada también bicolor o llamada también corazón de Jesús. Es esta planta. En los meses de invierno esta planta parece que estuviese muriéndose la planta pero es así. En los meses de invierno se pone de esa manera. No salen muchas hojas pero a partir del mes de octubre cuando ya empieza ya el verano a partir de noviembre fin de noviembre empiezan a salir bastantes hojas y grandes ya hojas grandes sale este Caladium o corazón de Jesús. A estas plantas hay que echarle musgo. El musgo hay que echar a toda maceta. El musgo es muy importante ¿no? Echarle en la maceta el musgo. Aquí tenemos otra plantita llamado Bromelia roja. Aquí ustedes ven esta es una Bromelia roja. Es de sol y de sombra es templado igual que los Caladium. Aquí tenemos una planta de sol que vendría a ser las Chabelitas. Fíjense ustedes aquí esta plantita muy bonita también todo el año da flores igual que los Geranios igual que las Dormilonas igual que las Margaritas todo el año florecen estas plantitas. Aquí tenemos una Chiflera ¿no? La Chiflera crece bastante es una Chiflera gigante como ustedes lo están apreciando aquí también es una Chiflera gigante hay que estarle cortando ¿no? para que se vea se aprecie bonito esta Chiflera aquí tenemos nosotros una planta muy bonita que vendría a ser fíjense ustedes ahí está esta vendría a ser ¿no? esta planta tiene el nombre de tiene el nombre de Dracena tricolor Dracena tricolor es una planta de sol aquí tenemos también fíjense ustedes los geranios de distintos colores rojo aquí blanco y rojo rojo y aquí también vemos de color fucsia también ¿no? lo que ustedes están apreciando aquí en el centro vendría a ser un Croto una variedad de Croto Croto hawaiano anteriormente tenía yo un Croto Petra grande creció ¿no? pero ya tenía cerca de 15 años y he tenido que cambiarlo y he comprado un Croto hawaiano como ustedes lo están apreciando ahí he puesto ahí unas piedritas ¿no? de canto rodado y lo he pintado de color blanco para que se vea bonito ahí el jardín aquí tenemos yo tres plantas que son de sombra están en el interior de mi casa lo he sacado solamente por el video aquí tenemos nosotros lo que es el anturio miren ustedes aquí rojita de color rojo es anturio gigante miren es una planta netamente de sombra si ustedes lo van a sacar al sol las hojas se van a poner así de esa manera fíjense el sol lo quema yo lo he sacado solamente por el video plantas de interiores muy bonito ahí le he echado su musgo para que pueda desarrollarse esta plantita aquí tenemos nosotros un espatafilo que vendría conocido como cuna de Moisés fíjense aquí esta plantita muy hermosa aquí están las hojas miren muy bonita esta planta ¿no? llamada cuna de Moisés aquí la cuna de Moisés y el anturio gigante hay que pasarles pues un trapo húmedo a las hojas ¿ya? para poder sacarle el polvo y aquí otra plantita muy bonita que vendría a ser los helechos ¿no? este helecho en sí también es interior esa sombra pero es muy bonita esta plantita ¿no? hay que el mantenimiento es muy importante en estas plantas hay que sacarle las hojas las flores ya muertas hay que echarle su abono ¿no? especialmente el musgo ¿no? a todas estas plantas para que puedan desarrollarse entonces es muy importante aquí tenemos una planta también muy conocida la sábila ¿ya? y este vendría a ser pues mi mi jardín ¿no? muy bien alumnos y gracias gracias